Sigo sin pensar en nada, por no poderlo olvidar De ella no he tenido nada, y nada me quiere dar Caminando por las calles, todos se ríen de mí Pero ellos no saben nada, 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 que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella, y saben que estoy loquito por ella Si tiene un cuerpo que a mí me gusta, que de tanto de verlo me asusta Loco, me está volviendo loco, loco, loco por ella Loco, me está volviendo loco, loco, loco por ella Sigo sin pensar en nada, por no poderla olvidar De ella no he tenido nada, y nada me quiere dar Caminando por las calles, todos se ríen de mí Pero ellos no saben nada, 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 que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella, y saben que estoy loquito por ella Si tiene un cuerpo que a mí me gusta, que de tanto de verlo me asusta Loco, me está volviendo loco, loco, loco por ella Loco, me está volviendo loco, loco, loco por ella Loco, me está volviendo loco, 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 loco